Hola y muy buenas a todos chicos y chicos de YouTube, ¿cómo vas? A presentar el video de nuevo chicos, el día de hoy estamos en lo que sería un nuevo video para el canal Y chicos, en esta ocasión estamos en lo que sería mis dos nuevas intros para el canal Si chicos, ¿vale? Me han hecho dos intros, bueno, me han hecho no, o sea, yo los mandé a pedir Y pues bueno, uy 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 que me van a matar Y pues si se preguntan en qué estamos jugando, pues estamos jugando lo que sería Toosh War, si chicos, una modalidad que pues en mis tiempos cuando yo Cuando yo grababa en CP, pero los dios los borré por, pues porque sí, porque yo lo no Pues subí hasta este contenido, ¿no? Y pues bueno, vale, entonces dije vamos a recordar la nostalgia, ¿vale? Y perdón por el lag que siempre, siempre, siempre me ha pasado en mi canal Que pues tengo problemas con lag y con toda esta joda Pero bueno chicos, vale, entonces vamos a ver si podemos acercarnos más Pues bueno chicos, si se preguntan qué ha pasado Ahí pues, ahí me han pegado, me han pegado en el, en el, en el, pues en, yo no sé qué Y pues me han matado, ¿vale? Allá arriba hay uno, espero poder darle, ¿vale? Vale, la flecha no sale, ¿no? ¿Qué? Vale, vale, vale O sea, esto es solo de calcular la caída de la flecha y ya No tiene más misterio, o sea, es solo darle la flecha y ya, ¿vale? Entonces vamos a colocar esto, uy 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 que estoy colocando Vale, coloquemos esto aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto es pinche protección chicos Esto es pinche protección, vale, la vamos, uy se lo quitaron, vale, ya lo mataron Vale, vamos a ver dónde hay más, vale Esto está grabando, sí, esto está grabando, genial chicos, ¿vale? Acerquémonos más chicos que vamos a poder ganar, ¿vale? Vale, este, a este de aquí, ¿vale? Le pegamos, no, no pudimos pegarle, ¿vale? Entonces vamos a disparar, ¿vale? Vamos a seguir disparando porque quiero matar a uno, ¿vale? O sea, tumen, 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 tumen Vale, vale, aquí está No, ya lo pegaron, ya le pegaron Pero si ya lo han pegado, güey Vale, vamos a acercarnos más que la partida, ¿no es eso chicos? O sea, acá ya están arrinconados Ah, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que hemos ganado y no maté a nadie Pues bueno chicos, vamos a ir a otra partida Y lo que les estaba diciendo Ah, sí chicos, les estaba diciendo De mis dos nuevas intros Vale, una intro me la hizo Boss Cardi Otra intro no me las, no sé quién me la hizo Son dos intros, o sea, son Una de 2D y una de animación Porque yo quería una 2D Así que en ese momento les voy a estar colocando en pantalla Que sería la intro 2D Para que pues la vean y pues Digan qué tal y todo eso Así que corre intro Así que bueno chicos, espero que hayan visto la intro Y pues me digan qué les pareció la intro chicos ¿Vale? Pues porque, pues porque sí, ¿vale? Vale, entonces vamos a... Ay, me la pegó este man Me la pegó el maldito Vamos a ver si podemos ganar esa partida Y sí chicos, esa fue la intro que me hizo Boss Cardi Creo que se llama el tipo, ¿vale? Vamos a ver si le podemos dar a alguien, ¿vale? A este aquí Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuidado que ese man me la pegaron O sea, me pegaron otra yo creo Creo que me pegaron otra chicos Ah no, no, no Sí, me pegaron Está por allí, ¿vale? Entonces vamos a pegarle a este Y pues, vale Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vale, vale, vale O sea, esta pinche chica Vale, tú muérete O sea Y, 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 y ¿Qué pasa? Que no le doy, güey O sea, se la pegué Uf, al fin, o sea Pero si se la acabo de pegar, lol Vale, ya se fue para atrás, ¿vale? Se la pegué Hace tan bien que estaba ahí, ¿vale? Entonces ahora vamos a pegársela Al que está aquí, ¿vale? Entonces, o sea, vale Madre mía, niño Pero eso es un cruce de flechas Y se traba esto Como siempre eso se traba Chico, madre mía Willy Que se me likeó Y no me mata Bueno chicos, ya estamos aquí De regreso, ¿vale? Entonces vamos a ver Si podemos darle a estos Pero, o sea Se me está lagreando mucho el celular, chicos No sé por qué No sé por qué, güey No sé por qué, vale Entonces vamos a ver Si le podemos dar A este de aquí, ¿vale? Vale, ahí Vale, vale, vale Se la damos O sea, ¿hace man el hacker o qué pedo, güey? O sea, ¿hace man qué es lo que está haciendo, lol? Lol es hacker Es hacker el man O sea, what What the fuck, men What the fuck Vale, entonces Peguémosela ahí Uy, uy, uy Esa casita me la pega Vale Vale, 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 vale Vale, madre mía Willy que me están dando acá O sea, uh, genial Se la pegué, ¿vale? A ese de aquí también, ¿vale? Se la va a pegar, se la va a pegar Vale, no, no, no No se la quiere pegar Y... O sea, ahí Ahí no fue Ahí no fue, chicos Vale Vamos a acercarnos un poquito más ¿Vale? Vamos a ver si la podemos dar No, no, no O sea, no está saliendo esto Vale, o sea Es mejor cogerlos Cogerlos Cendia Uy, me la pegaron Madre mía, niño Vale, entonces Vamos a intentar subir A una zona bien alta Y, chicos En ese momento Les voy a colocar Lo que sería La, 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 la La intro Pero la animación, chicos O sea, la que me hicieron Y, pues, vale Entonces vamos a subirnos Acá arribita Vale Vamos a intentar darle a alguien ¿Vale? Uy, 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 uy Uy, 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 vale Vamos a ver si la Uy, pero me la pegan Uy, pero que pedo Estos manes tienen un juego ¿Qué pinche males pasa aquí? Vale, entonces vamos a venir por acá, chicos ¿Vale? Entonces, vale A este que está aquí No, no, no A este que está por allí A este de allí A este de allí Vale, entonces Vamos a ver si la podemos pegar a alguien, chicos Vale, vale, vale Uy, 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 uy Vale Que esto está todo tensionado Y, como les decía Voy a colocarle lo que sería la intro En este momento Así que, corre intro Que esto está todo ¡Suscríbete! Así que bueno chicos, espero que hayan gustado la intro La animación, ¿vale? Pero, 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 a mí no me gustó lo que sería la letra Del final de la animación, así que por eso Me he decidido como que Como que, o sea, ¿cómo les digo? Como que juntar las dos intros Chicos, o sea, hice una combinación Ahí, todo guapa, todo kawaii La mejor combinación del mundo Y pues vamos a ver si Se la podemos pegar a alguien, ¿vale? Creo que ese fui yo O creo que no, o sea No sé ni quién se la pegó Entonces, ¿vale? Vamos a ver dónde hay personillas Vale, escondámonos aquí chicos O sea, acá hay una, no, ya se la pegaron O sea, este que viene ahí, ¿vale? Genial Genial, 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 ¿vale? Vamos a ver si se la podemos dar, ¿no? O sea, allá vienen otras personillas Vale, acá hay una, ¿vale? Vale No vale, ¿vale? O sea, pero qué pedo, güey, o sea, no sale la flecha Y no se la quiere pegar, o sea, lol O sea, pero qué pedo, güey O sea, ¡ah! Güey, pero qué no sale la pinche flecha Y me la pegan a mí Vale Entonces vamos a pegarle A alguien Porque, o sea, no quiere morir nadie Y esto no puede ser Esto no puede ser No, 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 no No puede ser No, 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 no Vale, se la pegué Este man que salta y se la pego Vale No, madre mía Vale, 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 vale Este man no quiere morir de aquí O sea, este man no se quiere morir, chicos ¡Ah! Güey, pero ya soy Ya soy, o sea Ya me está dando rabia, chicos Que no quieran morir estos malditos Entonces vamos a venir por aquí Uy, 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 uy O sea, qué pedo, güey Ya no se arrinconaron en esta Así que, bueno, chicos Estas fueron mis dos intros Así que los creadores Los tienen abajo en la descripción Por si quieren pasarse Y pedirles algo, chicos Así que ahora vamos a continuar Con un video normal de los míos, ¿vale? Vamos a hacer lo que sería Otra nueva partida, ¿vale? Quiero ganar en una ocasión de estas Así que, bueno, y también para practicar puntería, chicos O sea, esto es un buen minijuego Para practicar lo que sería la puntería Y este juego está a punto de comenzar O sea, allá hay un hacker O sea, espero que sea nuestro equipo Porque si no me va a cagar en todo Y, vale, entonces, o sea Se quedó Ah, no, es que falta un jugador, chicos Vale, falta solo un jugador Para que se empiece Y, pues, si no empieza Pues no podemos ganar Y si no empieza, pues Pues me quedo sin plata, ¿no? Pues porque No arranca y esto Y, pues, se va toda la gente Y a la wea Pues, bueno, chicos Aquí estamos otra vez De regreso, ¿vale? Ya empezó lo que sería esta Guerra, 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 guerra O sea, esto es como Estar en la selva Madre mía, Willy Madre mía, Willy Vale, este man se la quiero pegar Pues, ¿por qué? Pues, porque sí, ¿vale? Vale, allá arriba hay uno Vale Vale, vale Uy, esas flechas Pasó a ser quitica ¡Ah, me la pegó! Puta madre, güey Vale Vamos a irnos por allí, ¿vale? Por allí Vamos a subir arriba Vamos a subir O sea, vamos a subir arriba ¿Qué pedo estoy diciendo? Vale, entonces subamos lentamente, ¿vale? No tengo afán de nada, ¿vale? Entonces vamos a llegar por aquí Madre mía, niño Vamos, madre mía, niño Madre mía, niño Vale, vamos a intentar pegársela A esta vieja que está por allí Y... Y no se la puedo pegar, ¿vale? Genial, ¿vale? Vamos a subir un poquito más El margen de flecha, ¿vale? Se la pegué ¡Ah, me la pega! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no puedo pegársela a nadie Puta madre, güey No le pego a mí ni novia Ok, no Ese fue un chiste muy... Pesado, ¿vale? Vamos a venir para acá, chicos, ¿vale? O sea, allá arriba Ese que está allá arriba Uy, uy, uy Esa flecha pasó muy cerca, ¿vale? O sea, me... Me están matando todo a mí O sea, yo soy el que está haciendo perder al equipo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!